Cuando sale el primer disco de José Madero, me acuerdo que toda la banda empezó a decir como no, es que esto terminó y él se fue de solista, que por el varo y así, y escuché que tú dijiste completamente lo contrario. Que dijeron, oye, es que no, al revés, o sea, solista es darle más, es meterle más, es invertirle más varo y pues me acuerdo que empezaste con shows pues mucho más pequeños y ahorita ya, güey, o sea, regresar, revivir, como tú dices, en un Pepsi Center, pues ya es un éxito para José Madero. Sí, siempre se me cuestionó que mi carrera solista nació gracias a mi ambición monetaria, entonces yo me quedaba pensando que pues, o sea, me suena, me suena ilógico porque pues con Panda, pues ya viste en la Arena Ciudad de México, metimos 18 mil personas, 20 mil personas y de repente pues yo solista tocaba en el Teatro Metropolitano para 3 mil, entonces pues lo monetario no es, se ve a leguas, o sea, si nomás le echas un poquito de coco ya como que dices, no, no va por ahí. Es más ambición artística, ambición creativa, ambición profesional, me gusta mi carrera solista, ya pues estoy por lanzar el primer sencillo de mi quinto álbum. Se ha unido mucha nueva gente, también los viejos fans, ahí siguen una porción, una cantidad, ¿no? Y pues yo estoy muy contento de regresar a los escenarios y te digo nervioso, ya como que las palabras no me están saliendo bien, pero a ver qué tal. No, creo que todos nosotros estamos contentos, estamos emocionados de verte en vivo. Salmos también es un disco creo que muy especial, ¿no? Dos discos que fuiste, te encerraste, fue Poetics, luego fue Salmos. ¿Qué esperamos, güey? O sea, ¿qué va a haber de diferente? ¿Qué nos vas a ofrecer el día de hoy? ¿Qué nos quieres transmitir, güey? ¿Tienes a alguien a quien dedicarle el show el día de hoy? ¿Por qué va la música hoy? Pues mira, si me pides a alguien a quien se lo va a dedicar, pues yo creo que dedicado a mi banda, a mi equipo de management, fueron casi dos años de no trabajar conmigo, yo casi dos años de no trabajar en absoluto, o sea, hablo de trabajar los shows y las giras. Toda la gente que por casi dos años me esperó, estuvo atento de las canciones huérfanas que estuve sacando, si no fuera por esas canciones yo creo que ya estaremos relegadísimos, ¿no? Y pues va dedicada también a la gente que estuvo ahí esperando el regreso de esa semana. Pues Banda de Tonight, Banda de Exa TV, ya se la saben, ojalá que pronto vean a Flick Wood Mack en vivo, o no, bueno, más bien a José Madero, ¿no? En este caso. No te pongan nervioso porque yo estoy más nervioso en esta entrevista, yo los dejo acá otra vez con Gabo Ramos, gracias a Pepe, mucho éxito, hermano. Saludos al Gabo. ¿Qué no vino, güey? Yo sé que no vino, pero me está viendo en la tele. Ya se ofrece a... Es papá, eso. Banda, los dejo con más en Tonight, yo soy Mike Madrigal, estás en Exa TV, y nos vamos a echar un poquito del concierto de Pepe aquí, ¿cómo no?